El Club Cafetaleros de Chiapas presentó este miércoles una carrera que se realizará el próximo 20 de agosto. Será sobre todo una carrera lúdica, divertida, en la cual nuestros aficionados sigan estando de la mano con el equipo y que sepan que es un pasito más dentro de estas actividades que estamos haciendo para el deporte en el estado. El director deportivo y el entrenador Héctor Piti Altamirano anunciaron en conferencia de prensa en la carrera de 5 kilómetros que contempla la categoría libre en la rama femenil y varonil. La carrera saldrá de aquí del estadio, obvio está hecho un circuito para rodear o hacer los 5 kilómetros y volver al estadio como meta. Se tiene pronosticado el presupuestado kits para los competidores, para los 200 primeros competidores que puedan llegar, tanto entre varonil y femenil, tengan también la medalla conmemorativa. La justa patrocinada por Zoe Water iniciará a las 7 de la mañana y recorrerá la calzada de las sedias y la segunda poniente para retornar al estadio por la zona sur. Sí, habrá un donativo de 100 pesos, esto para una causa social, para niños de escasos recursos, que igual se notificará y ustedes sabrán a dónde fue, con qué casa, con qué fundación, etc. Este donativo, más que una recaudación, es un donativo para eso. Los registros a la carrera RUM Cafetaleros se pueden realizar en las oficinas del estadio Víctor Manuel Reina, en horario de 10 a 14 horas, así como en puntos de inscripción que se instalarán en parques como Caña Hueca. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. Dentro de las actividades que tenemos programadas, aparte del torneo con el patrocinador de Zoe Water, vienen distintas actividades. Esta es una segunda actividad, aparte del torneo que ya se está llevando a cabo de futuras promesas. Esta carrera es parte de esta programación de actividades deportivas que tenemos en el club, con el patrocinador Zoe Water, que está apoyando y que seguirá apoyando, ahora sí que de 10 puntos durante toda la temporada.